hola habla villa java yo les traigo un nuevo tutorial hoy vamos a hacer pastillas de champú para mascotas estaba bastante distanciada del canal porque estaba estudiando muchísimo para darle el mejor contenido para nuestras mascotas y que sea lo mejor para ellas vamos a empezar a hacer cosmética natural para nuestras mascotas entonces sin más preámbulos manos a la obra y comencemos a elaborar este hermoso champú sólido para nuestras mascotas nos vemos manos a la obra y vamos a ser nuestro champú se escuchan por ahí se escuchan unos truenos está lloviendo pero esto no me quita la emoción de elaborar este producto tan bello tienen muchas cosas bellas vienen mucha cosmética viene muchísimas sorpresas aquí estamos con los materiales como dije al principio de nuestro vídeo vamos a elaborar un champú o un jabón para mascotas y estos serían los ingredientes una báscula medidora frasco resistente al calor cucharillas y nuestros moldes vamos a necesitar unas tiras de ph para medir nuestro ph de nuestro jabón o champú comencemos con nuestros ingredientes serían 10 gramos de manteca de cacao 10 gramos de ácido estiálico vegetal 60 gramos de s6 tenso activo 24 gramos de coco betaina 20 gramos de arcilla caolin nuestros aceites serían 10 gotas de lavanda 10 gotas de árbol del té y una gota de aceite de nene esto sería todo lo que vamos a necesitar para elaborar estos jabones o champú para mascotas una olla donde entre en los dos fresquitos que vamos a utilizar y nuestra cocina manos a este champú no es apto para cachorros ni gatitos procederemos a pesar nuestra manteca de cacao nuestros 10 gramos ahora añadimos nuestro ácido estiálico que son 10 gramos junto con nuestra manteca de cacao estos van a ir junto al baño de maría no olviden de siempre este colocar nuestra balanza en cero para que podamos pesar exactamente los gramos que necesitemos en estos en estos procesos se necesita ser muy exacto y preciso para la elaboración de cosmética manteca de mascota y de humanos hay que tener una precisión en todas las medidas exactas no nos podemos pasar de ninguna de estas medidas que les estoy indicando ya una vez pesado la manteca de cacao y el ácido estiálico reservamos para proceder a pesar los otros ingredientes y reservamos a un lado para llevarlo a baño maría ambos al mismo tiempo bueno aquí procederemos a agregar 60 gramos de ese 6 tenso activo comenzamos y colocamos nuestra báscula en cero por para no sumar el peso de nuestro frasco frasco recuerden bien que si colocamos el frasco él va a sumar o va a agregar una medida más hay que colocarlo en cero con el frasco colocado en nuestra balanza para colocar nuestro producto ya una vez pesado volvemos a colocar nuestra balanza en cero y agregamos nuestro coco betaina que serían 24 gramos ahora llevaremos ambos frascos en baño maría para que los dos se diluyan al mismo tiempo una vez retirados ambos frascos de nuestro baño de maría vamos a unirlos ambos productos vamos a colocar nuestro coco betaina con nuestro s6 en el primer frasco que tenemos con manteca de cacao y ácido estiálico y vamos a mezclar muy pero muy muy bien hasta lograr una masa bastante consistente y bastante y bastante cremosa va a aparecer una masita pero tenemos que mezclar y mezclar es muy muy pero muy bien ahora vamos a pesar nuestros 20 gramos de arcilla de caolín para ponerlo en nuestra mezcla y seguir mezclando y mezclando y mezclando hasta que todo se ponga como una pastica bastante manejable para nuestro jabón o champú de nuestras mascotas recuerden siempre les digo cuando cuando colocamos algún frasco o algún algún contenedor nuestra balanza después que coloquemos nuestro contenedor vamos a llevarla a cero para que ella solamente pese el producto queremos nada más que pese el producto porque deben ser medidas exactas tienen que ser medidas exactas ahora vamos a integrar nuestra arcilla de caolín en nuestra mezcla que teníamos reservada vamos a integrar todo todo lo que tenemos y para comenzar a mezclar ahora sí hay que mezclar muy bien porque todo debe estar muy integrado en esta mezcla aquí les muestra cómo va a quedar nuestro producto después que termine de agregar la silla para comenzar a integrar ambos productos ya una vez mezclado que hemos mezclado por bastante tiempo ahora vamos a proceder a integrar nuestros aceites ya en este momento ya está bastante frío para integrar nuestros aceites y que no pierdan sus propiedades colocaremos colocaremos 10 gotas de lavanda como les había dicho desde un principio nuestras 10 gotas de árbol del té y una gota de niña los aceites que estamos utilizando son actos para mascotas no todos los aceites son actos para mascotas si vamos a integrar en nuestro champú seco o nuestro jabón seco para mascotas tenemos que investigar muy bien que aceites pueden ser actos para mascotas nuestros jabones nuestros jabones realmente son para bañarlos para limpiarlos no para darle olor le agregamos este tipo de aceite porque forman parte de la función de como repelente de cualquier insecto que se le quiera montar a nuestra mascota ya pasado cierto tiempo ese olor va a pasar entonces es lo que quiero que entiendan y nuestro último aceite que es el mejor de todo que es el nene solo dos gotas vamos a integrar una vez integrado nuestros aceites voy a colocarle vitamina E para que se conserve mi producto es opcional yo lo hago para que se conserve porque donde yo vivo actualmente hay mucha humedad entonces yo les agregué dos goticas de vitamina E ahora debemos mezclar bastante bien que no quede que quede totalmente unificado todos los aceites no pueden quedar en unos sitios más aceite que otros porque puede ocasionar lesiones en la piel de nuestra mascota debemos mezclar bien muy muy bien para que todo se integre perfectamente una vez que ya tenemos nuestra nuestro producto bastante integrado lo vamos a llevar a nuestros moldes para jabones este producto se puede desmoldar a las dos horas mas no se puede utilizar al momento de desmoldar al momento de desmoldar debe tener una curación aproximadamente de 24 a 72 horas dependiendo de nuestro clima si nuestro clima es muy húmedo puede durar hasta más de 72 horas es un producto que debe estar totalmente seco para poder utilizarlo o por lo menos bastante duro para poder utilizarlo con nuestras mascotas para que haya absorbido toda la humedad que ya no tenemos la humedad a las dos horas o media hora dependiendo de del clima vamos a proceder a desmoldar nuestro producto va a quedar bastante rústico pero les prometo y les digo que es un producto bastante excelente y no hay nada mejor que saber lo que contiene el producto para nuestras mascotas entonces ahorita vamos a proceder a medir nuestro ph en este producto debe estar un ph de 66 y medio aproximadamente en este producto hay otros productos que requieren un ph de 7 para nuestras mascotas productos que son más elaborados en el momento de hacerlo es un producto más sencillo de elaborar para nuestras mascotas ok vamos a proceder a pedir a medir nuestro ph le aplicamos un poquito de agua y colocamos nuestra tirita de ph para medir el ph de este jabón este jabón va a tener un ph de 6 a 6 y medio nuestras mascotas tienen un ph entre 7 a 8 procederemos a medir comparamos y verificamos que sea el ph correcto hay productos para mascotas que su ph va a estar entre 7 pero nos manejamos entre 6 y 7 que es el ph ideal para nuestras mascotas para no ocasionar ningún tipo de dermatitis en las pieles de nuestras mascotas por como le dije al principio estaba bastante alejada de mi canal porque estudiar lo que es la cosmética es algo que me apasiona entonces si le ha gustado mi canal no olviden de suscribirse darle manito arriba y activar la campanita de notificaciones para próximos tutoriales nos vemos en un próximo tutorial bye bye besitos adiós